Hola chicas de Transformando Mujeres. Este video se lo quiero dedicar a unos chicos de Jamie Fernández, que es una chica transformando mujeres. Ellos no quieren que yo hable de la malta, pero lamentablemente, perdón, debo hacerlo. Bueno, miren, la malta india no está cumpliendo con la ley de etiquetado porque pone en el extremo unos números, el vencimiento, dice que los ingredientes que tiene agua, cebada y azúcar, pero no establece la cantidad de azúcar que tiene y es obligatorio. Ok, esa es malta india. La malta morena, vamos a ver, chiquititititico. Pero, como insisto, nosotras tenemos la lupa. Aquí nos dice que aquí hay 1.5 porciones en este envase y que la cantidad de azúcar es de 11 gramos. Es decir, que aquí hay 16.5 gramos de azúcar. Y miren esta, que es una Vita Malta Plus. Yo no la he probado todavía. Que dice que tiene jengibre, jalea real y aloe vera que es sábila. Vamos a ver, uno dice, wow, pero esta es una bebida que le hace mucho bien a nuestros hijos. Y vamos a ver qué cantidad de azúcar tiene. Y no, yo no puedo creer lo que dice aquí. Dice que esta botellita de 10 onzas tiene 40 gramos de azúcar. Señores, 40 gramos de azúcar. Cuando yo era niña, a mí me encantaba esta bebida con leche condensada. Cuánta ignorancia. Ustedes se imaginan agregarle el azúcar que tiene la leche condensada a esta bebida que ya tiene azúcar. Entonces, ya, cuando le demos a nuestros hijos esto, esto y esto, ya sabemos que tienen mucha azúcar. ¿Ok? Independientemente de los otros ingredientes. Que tengan mis niñas una feliz noche. Vamos a tomar agua, a comer poca azúcar, pensamientos positivos. Las quiero mucho. Bye, bye. Bye.